Pero nació, ya, ya nació. Sí, hija, ayer, en la hacienda. Todo un campeón. Bueno, pues, quién es mal se había ido con el doctor Cáceres, imagínese. Afortunadamente, Camacho, fue algo inesperado. Pero ¿y el niño cómo está? ¿Ah, que me muero por conocerlo? ¿Quiero verlo ya? Tranquila, tranquila, hija. Ella regresó hoy. Ay, bueno. Sí, Tati, tranquila, ya habrá tiempo para que lo conozca. No, venga, pásame el celular, sí, que yo no dejé. Es que quiero llamarla, quiero... Quiero que se venga. Yo para acá estoy loca por ver a ese chiquitín, por alzarlo, por consentirlo. Ay, que no. Le traje una juguita de hierbabuena, mi amor. Abuela, nació mi primito, el hijo de Victoria. Ay, ¿qué pasa que no me contesta? Bueno, yo ahorita que vuelvo a ir a volante. Que no me iba a decir nada, que nació mi primito. Ay, sí, el niño. Sí, mi amor, ese niño va a ser muy importante para usted. No, pues, ¿qué? ¿Qué? Me muero por conocerlo, me muero por tenerlo. Aunque yo creo que la que debe estar que no cabe en la dicha es Victoria. Supongo que quiere darle todo el amor, todo el afecto, todo el cariño a ese chiquitín. Pues, todo el que no pudo darle a la niña que le quitaron. ¿A Alicia le pasa algo? No, 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 mi hijo. Es que me dio como un mareito, un soroche a ir por la altura, pero ya me está pasando. No, 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 no. Pero no se ve nada. Ay, sí. Téngale la antena. Ay, ese hombre. Ese hombre, yo lo conozco. No sé, es el mismo, el mismo. Espere, ¿verdad? Ay, que así la he visto. Mira, monito. Ay, muévalo. Se fue. Mire, mire, ¿no es el mismo? El mismo del comercial, ¿no le parece? ¿Dónde aprendió a pintar usted? Es el... A mí me parece igualito al del comercial, ¿no le parece? Sí, sí, eres el mismo. Pero, ¿quién es? ¿Qué pasa, Aguirre? Nada, Norita. Que el señor está buscando a la señora. A la señora Paz. Así es que... Aquí el guarda me está diciendo que doña Paz no se encuentra. No, no, ella no está, pero él no es el guarda, él es el novio de la señora Paz. ¿Sabe quién es este? Sí, eso. ¿Qué ha pintado? Pues yo. Usted no me ha dicho que yo he pintado. ¿Usted lo conoce? Ah, entonces usted es el novio de doña Paz. Claro, ella sí me ha hablado de usted, eso anda más tragada que Calzón Silve, loco. Aguirre. O Manuel Aguirre. Yo nunca lo había visto, ni había oído hablar de usted. Yo tampoco había oído hablar de usted. ¿Cómo se llama? Eugenio. Eugenio Asecas. Y pues, bueno, yo, como le decía, vengo de tan lejos y como para no perder el viaje, ¿será que puedo adentrar para adentro, esperala? No.